Y queremos darle la bienvenida a nuestra casita aquí en primera hora A estas 15 preciosas, estas 15 princesas Ellas son las ganadoras de esta gran promoción Aquí están, por favor muchachas, bienvenidas Qué lindo, ¿no? Tener sueños, tener 15 años y querer cumplir tus sueños Y que Canal 2 tenga en este caso la oportunidad de poder hacer realidad el sueño de estas 16 señoritas Que están cumpliendo 15 años, que han cumplido 15 años y que hoy vienen acá a visitarnos Y que toda Nicaragua está viéndolas y que todo el mundo se va a dar cuenta de que están felices Porque sé que ya han disfrutado un poquito, fueron sorprendidas Para nosotros es un placer tenerlas acá esta mañana, pues acá en primera hora Son todas bellísimas y sabemos que están llenas de energía, llenas de espíritu De espíritu positivo porque tienen la mejor edad, 15 años Bienvenidas muchachas Quisiera que nos contaran ustedes un poco sobre cómo se han sentido Por ahí tuvimos la oportunidad de verlas cuando fueron sorprendidas Puedes tener el micrófono, te lo tengo ¿Cómo te llamas? Seyling Seyling, y contame, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste cuando llegaron a sorprenderte y a decirte que eras una de las seleccionadas? Ay, muy alegre, feliz, agradecida ¿De dónde sos vos? De San Carlos y yo San Juan De Río San Juan Me acuerdo de tu historia Y era con el cuerpo de pasto, amiga, ¿verdad? La que mandó la cartita Sí ¿Y cómo te sentiste ahora, verdad? Que mira, ya conociste a las muchachas Estás aquí para celebrar tus 15 años Vino tu familia, contanos Solo vino mi mamá, porque como estamos haciendo una construcción en la casa, entonces nos gustó para traer a todos, entonces solo vino ella Y ahora, ayer fuiste al cine, contame un poco lo que han hecho No pude ir, porque... ¿Vos viniste hoy? El lunes El lunes Sí Que bien Muchachos Estamos contentísimos, no podemos darle un abrazo a cada una ahorita, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer más adelante, pero queremos conversar con las muchachas que están para este ladito de acá del set Muchachas, me gustaría que cada una esté presente, ¿y de dónde vienen y cómo se sienten? Iniciamos acá Con la edad de 15 años, los cumplí el 23 de octubre Bueno, yo vengo del departamento de Carazo, del municipio de Santa Teresa Bueno, me siento muy contenta, muy feliz, porque gracias a Primera Hora y a sus patrocinadores Pudieron cumplir el sueño de mis 15, que es una fiesta con todas las muchachas ¡Qué bien! Bienvenida Gracias ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nombre es el fin? Mi nombre es Adriana Marcelli, vengo de Estelí Y la verdad es que estoy muy, muy contenta de estar aquí, de convivir con todas las chavalas Desde el sábado que nos llevaron a pasear y estar hoy súper feliz aquí, contenta ¡Qué bien! Y por acá, tu nombre y contanos un poquito acerca de la sorpresa ¿Te lo esperabas de alguna manera? Buenos días, mi nombre es Juana del Socorro, muy bien, Mendoza Vengo del departamento de Chinandega, municipio del Viejo Y me siento muy contenta porque al fin se me hicieron mis sueños y realidad Lo cual, este, mis padres no pudieron tener la oportunidad Y le doy muchas gracias a ustedes y a todos los patrocinadores Ay, mi amor, gracias a vos Nosotros estamos contentos de haberlas elegido a ustedes Bienvenida Bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Verónica Grijalva, este, vengo de la ciudad de León Y pues me siento muy feliz porque gracias a mi mamá y a mis papás Estoy cumpliendo mis sueños y les agradezco a ustedes también y primeramente a Dios ¿Ya compartiste esta nota? ¿Qué te han dicho tus amigas? Bueno, también se sienten felices porque cuando les conté Se sintieron muy felices y... Sí, sí, gracias a ellas porque también me están apoyando y... Felicidades en todos Por aquí dicen que están nerviosas, no han parado a decir que están nerviosas No quieren presentarse por aquel lado Sí, yo creo que todas se tienen que presentar A ver, vos tienes que decir cómo te llamás y de dónde venís Yo mi nombre es Carla Valencia de Pérez Salazar Vengo de Nagarote De Nagarote, bienvenida Por allá Ahora pasemos el micrófono, muy bien Mi nombre es Mara del Carmen Mucada Vengo del kilómetro 7,5 Sur, Barrio Fraule Y Mara, yo te vi llorando muchísimo por la felicidad con esa sorpresota Sí, ella me mandó una pequeña cartita yo Pero no sabía que mi mamá y mi prima me han mandado una carta Me sorprendieron mucho Le agradezco mucho a ella y a los patrocinadores también Felicitaciones Mi nombre es Lidia Blandón y soy de aquí de Managua, del Barrio Primero de Mayo ¿Y cómo te sentís de tener esta gran oportunidad de no solamente compartir tu fiesta de 15 años con tu familia Sino también con todas estas señoritas que también están emocionadas? Contentísima porque no me lo esperaba Fue una gran sorpresa para mí cuando llegaron al colegio A sorprenderme y agradecida con Canal 2 y los patrocinadores Qué linda, gracias Buenos días, yo me llamo Judith Flores Vengo de Villa Venezuela Y le agradezco primeramente a Dios y a usted y a sus patrocinadores Qué linda, gracias Buenas tardes, me llamo Paula Alicia Pérez Salazar Tengo 15 años, estoy agradecida porque usted... Bienvenida mi amor, bienvenida Buenos días, mi nombre es Gisela Carolina Mercado Traña Vengo del departamento de Carazo Y les quiero dar gracias por celebrarme mis 15 años, el sueño de toda chaval Gracias a todos Para nosotros es una gran oportunidad Mi nombre es Alison Isabel Canerón Carvay Es un honor y un... Estoy agradecida de haber sido una elegida Y cumplir mis sueños Qué bien Pasemos para acá Buenos días, mi nombre es Fatima Griselda Rugama Y vengo de aquí de Managua Y estoy agradecida con ustedes también Y... Y que Dios los bendiga Buenos días, mi nombre es Samantha Y vivo aquí en Managua Soy del barrio San Juan Y les agradezco por haber cumplido mis sueños Y el de todas mis compañeras aquí presentes Muy buenos días a todos Mi nombre es Erema Lugo Vengo de Nandas, Momazaya Bueno, estos días Y más el sábado He estado muy contenta, muy feliz Al haber compartido con todas las chicas Y pues le doy gracias A Canal 2, a sus patrocinadores A ustedes los presentadores Al señor Sacasa Por habernos hecho nuestro sueño realidad Y vos después de que fuiste sorprendida ¿Qué hiciste? ¿De qué hablabas vos con tu familia? Sobre todo Pues porque es cierto que llegaron las cámaras Y a veces cuando llegan las cámaras Uno no dice mucho Porque te pones un poquito nervioso Pero después, ¿qué decían ustedes? ¿Qué platicabas vos con tu mamá? ¿Con tu familia? Bueno, lo que platicábamos Era que yo estaba muy contenta En todos estos días No se me ha borrado la sonrisa de la cara ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo, muchachas! Felicitaciones ¡Un aplauso! Bellísimas todas Y bien merecido este premio, ¿verdad? Hoy, semana Y en el caso Vamos a tener la oportunidad De que esos sueños se hagan realidad Y nosotros ser parte de ese sueño Pues vamos a bailar el balso, dale Es lo máximo, chef Usted va a bailar el balso Con ella y Moisés también Yo también ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa Pero nos vamos bailando? Aquí queremos bailar Estamos felices Porque vamos a recordar Nuestros 15 años también nosotros Así es, sí Hoy ya regresamos ¡Qué alegre!